Costumbre milenaria con significado altamente positivo y negativo Los tatuajes, más que un signo de rebeldía, hoy son una moda Para algunos, forma de expresión personal Para otros, un nuevo modo de ser tribales A pesar que se lleva la aplicación de tatuajes por miles de años Aún se cuenta con tabús y miedos por parte de las personas Pues, consideramos que poco a poco ha dejado de ir siendo un tabú Ahora siento que ya es más raro ver a gente que no esté tatuada Mis clientes son mujeres, yo me dedico a hacer tatuajes delicados Es una técnica que se llama Fine Line Y pues, gracias a Dios, he estado tatuando bastante durante estos 6 años Es cierto que poco a poco, estos grabados en la piel Parecen ir tomando otro color entre los más jóvenes Que no ven los tatuajes como algo malo o agresivo de cara al público Pero ellos no son el único sector de la población Que lucha por cambiar esta forma de verlos Existen otras empresas lideradas por gente con años de experiencia Que también quieren cambiar la manera de ver los tatuajes Es un trabajo que requiere mucha disciplina Y ser como que muy centrado y enfocado en qué quieres Por el mismo tipo de medio está abierto a que uno pueda irse por otros caminos Pero sí es muy importante como que tomarlo de forma profesional Porque eso mismo nos ayuda con los clientes a que ellos lo vean de esa forma Siempre es un reto, es bastante complicado porque no todas las pieles son iguales Hay pieles que son un poco más duras o más grasosas Y depende mucho de los hábitos del cliente El que tan simple o sencillo vaya a ser el proceso Y también el proceso de cicatrización Nosotros les hacemos llegar unas políticas a nuestros clientes En donde vienen algunas advertencias Por ejemplo en caso de tener alguna enfermedad dermatológica O algo por el estilo que previamente su médico le haya dado autorización Evitar lunares, etc. En el 87% de las personas con tatuajes visibles Afirmaron creer que tendrán más dificultades para encontrar trabajo después de graduarse Un 89% reconoció que a la hora de tatuarse Pensó primero en el impacto que causaron los tatuajes a la hora de encontrar trabajo Con información de Juan Jesús Toledo, Noti 13